Chapa tu canchita y sube el volumen porque en este video tenemos una nueva revelación gracias a merchandising oficial de la serie WandaVision y gracias a esto vienen algunas teorías no te olvides suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de la comunidad fandom así me vas a ayudar a que este canal siga creciendo ahora vamos a lo nuestro se han revelado nuevos Funko Pops de WandaVision en específico son del episodio de Halloween que hubo este último viernes estos Funkos nos muestran a Wanda y Vision y en la caja dicen Halloween Wanda y Halloween Vision en el caso de Quicksilver dice Pietro Maximoff entre comillas como si nos dijeran que este Funko Pop es del supuesto Pietro Maximoff es curioso que se ponga esto ya que en teoría este vendría a ser el Pietro del UCM y no tendría por qué su nombre estar entre comillas debería decir Halloween Pietro o simplemente Pietro Maximo solamente que sin las comillas es como si este Funko nos tratara de decir que este en realidad no es Pietro al menos no el que conocemos del UCM el episodio número 6 nos deslizó la posibilidad de que el Pietro de Van Peter sea en realidad el mismo del UCM de alguna manera los restos de Quicksilver habrían llegado a Westview por eso suena la alarma de Zord de que algo ingresa a la cúpula solamente que al ingresar y revivir por los poderes de Wanda él habría cambiado de apariencia porque como lo dice Pietro es Wanda quien inconscientemente lo ha hecho cambiar de apariencia para poder sobrellevar el trauma de la pérdida de su hermano entonces si este es en realidad el Pietro del UCM ¿por qué su Funko Pop oficial pone su nombre entre comillas como si nos trataran de decir que este en realidad no es ese Pietro? varias posibilidades son latentes aunque algunas más que otras todos coincidimos de que existe un villano en las sombras y algunos han deslizado la posibilidad de que este villano sea Mephisto o Pesadilla se haya transformado en apariencia en Quicksilver pero no tendría sentido que se transforme en un Quicksilver diferente y no en el de Aaron Taylor Johnson si Mephisto es el villano entonces es el diablo del que estamos hablando y si se transforma en Pietro entonces tendría toda la potestad de hacerlo con la apariencia del mismo del UCM este poderoso demonio tiene el poder de conceder deseos por medio de pactos y transformarse en otros seres y o personas es obvio que volverse el mismo Quicksilver del UCM no sería algo difícil para él en el caso de ser Pesadilla aplicaría algo similar es un demonio fase 3 tan poderoso que manipula tu subconsciente y lo que sueñas Westview es básicamente una pesadilla así que creo que no habría tenido problema en volverse el Quicksilver de Aaron Taylor Johnson veo difícil que el Pietro de Van Peter sea en realidad uno de los villanos habiendo cambiado de forma lo que veo posible y de lo que les he hablado en videos anteriores es que este Pietro si sea del multiverso que en realidad sea el del universo X-Men de Fox y que haya sido enviado ahí por Mephisto o Pesadilla como el villano en las sombras está manipulando a Wanda este habría buscado en otras tierras un Quicksilver para poder ingresarlo a Westview no podía usar al Pietro del UCM porque su cuerpo está demasiado descompuesto y ya es polvo y huesos eso habría complicado la manipulación además seguro que para resucitar a alguien en ese estado de descomposición él necesitaría hacer un pacto algo que complicaría un poco más las cosas al buscar en el multiverso a Quicksilver lo habría ingresado a Westview y usa el subconsciente de Wanda para que Peter Maximoff tenga los recuerdos de Pietro Maximoff y piense genuinamente que es en realidad el hermano de Wanda del UCM pero manteniendo su propia personalidad en el UCM Quicksilver se ha mostrado como una persona seria sobreprotectora con Wanda que se preocupa por su hermana intrépido y que no tenía problemas en confrontar a quien sea este Pietro muestra una forma de ser distinta a pesar de contar con recuerdos iguales al del UCM su personalidad es otra y él no tiene reparos en decir cosas que puedan sacar de quicio a Wanda e incluso puedan herir sus sentimientos como el comentario que hizo acerca de que Vision no podría morir dos veces este Quicksilver tendría este lavado de cerebro para pensar que es el del UCM pero su verdadero origen sigue latente en su propia personalidad es por eso que Wanda sospecha que algo sucede en él ahora la pregunta sería ¿es Mephisto o Pesadilla el que lo trae al UCM? tengamos en cuenta que ambos personajes podrían encajar como villanos de esta serie Mephisto es un demonio extradimensional que gobierna el infierno la cual es una dimensión de bolsillo es un poderoso demonio que aparece en el universo Marvel desde la llegada de los celestiales a la tierra incluso se convirtió en serpiente para ofrecer un trato a un hombre prehistórico que fue asesinado por Wendigos para combinarlo con un espíritu de la venganza y así convertirlo en el primer Ghost Rider en el caso de Pesadilla él es un demonio extradimensional también que habita en la dimensión del sueño lugar que está vinculado al inconsciente colectivo de la humanidad y se alimenta de la energía psíquica de ellos en sus pesadillas si se dan cuenta ambos villanos podrían encajar en WandaVision y la historia multiversal porque ambos son entidades que provienen de dimensiones alternas si Mephisto es el villano entonces coincide que manipule a Wanda a cambio de un pacto que en Spider-Man 3 consiga hacer un pacto con Peter para que todo el mundo olvide que él es Spider-Man algo similar a los cómics y se enfrente finalmente a Doctor Strange en la dimensión del infierno en el evento de multiverso de locura y en el caso de Pesadilla también encaja con la manipulación a Wanda a cambio de alimentarse del agente de Westview que está viviendo literalmente una pesadilla que en Spider-Man 3 haga un pacto con Peter para que por medio de los sueños y el subconsciente del agente elimine el recuerdo de que él y Spider-Man son la misma persona y que finalmente se enfrente a Strange en multiverso de locura en la dimensión de Pesadilla yo sé que muchos de ustedes saben que el director Scott Derrickson tenía previsto usar a Pesadilla como villano de la primera película de Doctor Strange pero él no pudo incluirlo e iba a usarlo para la película multiverso de locura colocándolo como villano principal el director dijo que por diferencias creativas abandonó la secuela lo que llevó a Sam Raimi a asumir la dirección entonces cabe la posibilidad de que Kevin Feige le haya dicho que no use a Pesadilla en la secuela y que lo cambie por Mephisto como villano ya que querían que él sea quien haga el pacto con Spider-Man en la historia multiversal pero a Derrickson no le habría gustado este cambio lo que lo llevó a decidir abandonar el proyecto esto sería algo posible igual ambos personajes creo que son muy buenos candidatos con muy similares características para que encajen como el principal villano de Wandavision ahora teniendo en cuenta que Spider-Man 3 es la segunda parte de esta historia multiversal es lógico que el multiverso empiece a quebrarse si los rumores son ciertos y tendremos villanos de Spider-Man de otras realidades creo que encajaría la siguiente teoría teniendo en cuenta que en Westview los planes de ya sea Mephisto o Pesadilla son arruinados buscaría alimentarse de la conciencia de los seres humanos de otra manera al igual que hizo que el Pietro del universo X-Men de Fox llegue al UCM para manipular a Wanda tal vez Mephisto o Pesadilla haga que los villanos de Spider-Man del multiverso lleguen al UCM para manipular a Peter Parker poner en peligro a sus seres queridos y con esto empujarlo al límite para que quiera hacer un pacto para que todos olviden que él es Spider-Man al ver que MJ estuvo muy cerca de la muerte se dice que esta película tendrá al personaje de Zendaya aprendiendo que ser la novia de Spider-Man es algo muy peligroso la campaña de marketing viral de la cinta mostró un recorte del clarín donde se habla de ella junto a Spidey así que ya es de conocimiento público que MJ es la novia de Spider-Man esto hará que sus villanos busquen atacarla para llegar al trepamuros las fotos del set de filmaciones de la película que muestran a Peter hablando con ella en una cafetería nos quieren decir que para ese momento todos olvidaron que él es Spider-Man y puede que esto incluya que MJ también lo haya olvidado incluso que haya olvidado que alguna vez tuvo una relación con Peter Parker hice un video sobre eso así que te saldrá en la esquina para que entres a verlo esta sería la escena final de la película Spider-Man 3 como dato final parece que el episodio de este viernes de WandaVision durará 38 minutos incluyendo los créditos y el episodio 8 y 9 si durarán una hora cada uno incluyendo también los créditos déjame en los comentarios todas tus teorías y también todas tus opiniones ¡Suscríbete al canal!